un saludo al gordo y la flaca que nos acaba de invitar a estar en el show de ellos y ahí estaremos en Miami con todos ustedes con Jordan Cavazos y toda la palomina pesada y un saludo a todos los Cowboys de Mario y Adrián que nos están viendo ahorita en Houston, Texas. Un saludito muy cordial que muy pronto estaremos con ustedes en sus casitas también a través de este gran programa y bueno, ahora Johnny nos vamos a ir con Adriana Costa con este gran éxito que se dice Adivina. Adivina, you got it. Eso, vámonos. Hoy no más. Apenas con un seis. A todo el Estado de México, you got it. Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién Se atreve a soñarte Está tan reloj Que quiere conquistarte Tal vez lo conozca Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero Formal y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién seas ilusiones Tan solo con verte Quién se cruza en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio Yo hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes que adivina Fia 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 ¡Sale bonito, Adrián! ¡Eso! Adivina quién se atreve a soñarme Está tan reloj que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres, te falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se asilusione Tan solo con verte Quién se cruza en todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio Hasta te comprarían En serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas All right, all right, all right Qué tremenda selección romántica Y ahora va Nora a entrevistar a Adrián Para todos ustedes Pero mientras tanto un saludo a Beto Jamaica Que nos está viendo ahorita en Bogotá, Colombia Para todos los colombianos, ahí les va Y aquí está la entrevista ¿Te quiero ver, Nora? Gracias, Johnny Yo quiero que todos les demos un aplauso bien fuerte A Adrián Acosta y a los muchachos Norteño Manda De esa manera te felicitamos De veras en grande Por el gran éxito que has causado A través de esta corta trayectoria tuya Bueno, pues muy agradecido Primero que nada con ustedes Por la oportunidad, Johnny Muchas gracias por la invitación Como tú lo mencionas Ha sido un buen inicio Un buen inicio de carrera Al parecer llevamos poco tiempo A comparación de otras agrupaciones Otros artistas Pero con muchas ganas de salir adelante Con muchas ganas de trabajar Y crecer cada día a día Porque creo que eso es lo que nos hace fuertes La disciplina que tengamos nosotros En esto que es la música Es lo que te hace llegar al éxito Es muy importante Qué bien lo que lo mencionas Y que lo aprendiste Sabemos que han pasado muchas cosas diferentes En tu vida Muchas cosas emocionantes Y muchas cosas positivas ¿Quieres hablar un poquito de eso? ¿Lo quieres dejar para la sorpresa? ¿O cómo le hacemos para el futuro? Pues no me gustaría adelantar nada Yo creo que lo dejamos para después Ya cuando sea algo concreto Yo estoy hablando de la gira Con Johnny Canales Con los dos de Nuevo León Hay planes muy importantes Si Dios quiere hay proyectos buenos Y creo que yo estaría encantado De la vida De poder ir y viajar Con estas agrupaciones Con el compadre Johnny Y el señor Raúl Pérez Pero bueno Yo creo que todo su tiempo El momento va a llegar Y cuando ese momento llegue Vamos a regresar aquí al show Y ahora sí a platicar de eso Pues nos da mucho gusto Que estén tan jóvenes Y continúen con nuestras raíces Con lo que es Norteño Banda Y nos vamos a ir Con la siguiente ocasión Johnny ¿Qué tal si la presentas? Para que continúe este gran éxito Vamos a mandar la siguiente sesión Para todos ustedes Que lo están viendo En todo el mundo entero Ya saben Ustream Derechito con el escorpión Y al ratito Les vamos a dar Cállate Más música norteña Que viene con los dos De Nuevo León Pero esta se llama La llamada de mi ex Con razón Ni nadie quería decir esa Pero a ver cómo va Aquí está mis amigos La revelación de 13 y 14 Adriana Costa You got it Take care of me Adriana Vámonos No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy Y no quiero más llamar Chiquitita ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Al cabo que No sabes dónde estoy